Aquí hay salsita, vamos a dárselos de salsita. ¿Qué tal está la salsita? Bueno, los tacos están deliciosos. ¿Ah sí? ¿El jabalí le gustó, mi jefa? Muy bueno. ¿Ah sí? Sí, cómetelos, provechito. Gracias. Es que de verdad, miren, hagamos este movimiento, hagamos un... Tacos por rifados, tacos por rifados. Claro. Termina, termina. Claro, claro. De una vez. No, perdón. Ya me vas a hacer famoso. Oye, ¿cuál es el de jabalí, mi hermano? Es este, mi hermanito. Mira, nada más. Toda esa grosura. ¿De dónde lo traen, el jabalí o qué onda? Del asadero de Hidalgo, mi hermano. Venimos de Pachuca. ¿Pero ahí está el criadero? Ahí está el criadero, ahí cuando buscan ir. Órale, no, pues sí, ¿eh? Claro que es otro. ¿Cuánto tiempo se deja el...? Dos horas, desde que se pone la costilla hasta que sea su punto, dos horas. ¿Y qué parte de jabalí es? Es la costilla. ¿Pura costilla? Es la pura costilla porque es la más jugosa, es la que mantiene el calor y se derrite sola. Miren, ahora sí, ya lo recomendó Oscar. O sea, ya son varias personas que dicen que eso es de jabalí, es lo bueno. Estos tacos dicen que tienen el sabor a tope. ¿Cómo se ve la carne, Miguel? Jugosa y sabrosa. Jugosa y sabrosa. ¿Vos gustas al chef para besarlo? Oigan, disculpe. ¿El chef para besarlo? Vaya belleza de este, este es jabalí. Oigan, este es un pumba, ¿verdad? ¡Ay, mamacita! Porque de verdad, este lo tienen que jugar. La carne está exquisita, jugosa, bien suavecita, tiene un sabor increíble. Y la salsa, justo como lo dijo Oscar, es una cosa como de ala. O sea, vean, Miguel no puede ni hablar, no puede respirar. Miguel está casi a punto de llorar de lo rico que están estos tacos. Oye, ¿qué estación es esta? Vaya, vaya. Vaya. Nos fuimos más orientales porque estamos aquí en el auténtico Pato Manila. Miren, debo aclarar que la orden son de cuatro taquitos. Para que no crean que es así como, sí parece como un Baby Taco, como un Baby Yoda. Baby Taco. Bueno, a ver, te voy a dejar, ¿quieres que te deje Miguel este o no? Sí, y ya sabes, ¿para qué pregunto eso? ¿Quieres ver qué es lo que se siente? Sí se siente el sabor oriental, en estos tacos sobredobla, las salsitas que tienen. Pero estos son los que a mí me llaman más la atención. Cuenta caso, cuenta caso, cuenta caso. No terminamos de seguir echando tacos y ahí está Hash en el escenario dándolo con todo. Y aquí una señora linda que no quiere que sea grabada. ¿Dónde está tu mami? Ay, señora linda, ¿cómo está usted? Ay, qué gustoso. Vean nomás la fila. Esta fila no sé para qué sea, ¿eh? Pero vamos a investigarla ahora que estamos aquí en el mercado. Sidral Bundé. Carnes o barbacoa. Y también hay churros, ¿eh? Que es el que tiene más fila porque todo el mundo ya quiere su postrecito. ¿No se pueden los dos, los tres? ¿Qué? ¿Los tres, no? ¿Qué? Somos muchos. Sí, pero ya, ¿no? Bueno, ya, barbachurros. Barbacarnichurros. Ahí está, mis amados. Pica 1. De verdad, este lugar, ustedes como tienen que ir a probarlo. Pica 1, maravilla. Siempre maravilla. ¿Cómo amas el Pica, amigues? Medio corazón mío es el Pica. ¿Cómo es el reino de la Coyos? ¿El reino de la Coyos? ¡Exacto! Sí, 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 sí. Oye, en mi reinado, quiero decir que ¿por qué no trajeron Tlacoyos? Porque eran del taco. ¡Ah! Míguese, te toca. Bueno. Entra, aquí todos comiendo taco de el Pica. ¿Por qué? Porque el Pica siempre enriquece el corazón. Cuando algo es muy rico, no importa que tan lleno ustedes siempre, vas a querer probarlo. ¿Vas a querer probarlo? Que de carnitas. Por eso nos vamos a echar un taquito aquí en el Rincón del Peribán. Miren, yo les tengo que contar que cuando trabajaba en Tebasteca, el lugar más cercano que decía que buenas carnitas era el Rincón del Peribán. Después ya tiene varias sucursales, pero la original, según yo, está ahí en el ajusto. Y es unas grandes carnitas que yo he probado estilo Michoacán. ¡Dos por uno! ¡Me quiero ir! ¡Vámonos! ¿De qué pedimos, migue? Es de faldita con... ¡Buche! ¡Buche! Faldita con buche, vean el tamañito. ¡Mira nomás! ¡Mira nomás, papá! ¡Ay, Padre de Dios! ¡Ay, papá, antla, tus hijos vuelan! ¡Pinche cuñón, bien loco! ¡Eh! 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 El buche luce que va a estar bueno. ¿Cuántos al dos por uno? Ya dice lo que hubieron completos, migue. ¡Híjole! ¿De dónde es el buche, mi hermano? O a la gente que no lo conoce. Es... A un conocedor. ¿De qué parte es el buche? Dos, dos, dos y no sabe. ¿De qué parte es el buche? ¿De qué parte del estómago? Es la parte del estómago. ¿Es como la barriga o dónde está? No, más arriba. Más arriba, pero es del estómago. Sí, es el estómago del cuerpo. Es el estómago del cuerpo. Ahí está. Para la gente que no sabe qué es el buche, aquí está el experto. Nos tuvimos que pasar por tres. ¿Usted cree? Ahora que ya conocimos dónde está el buche, vamos a entrarle, que eso es lo que nos interesa en este canal. Tengo aquí un taco en la mano. Vamos a ver si se aguanta a las ganas el antojo de echarse un taco. Es un taco, mi carnal. ¿Le vas a decir que no? Buche. ¿Es de buche? Es el profesor. ¡Ah, la madre! Sí le sufrió, sí le sufrió, sí le sufrió, pero lo hizo muy bien. Es el de los billetes.